Y ahora es el tiempo para cerrar los oídos y la mente a todo lo que nos pueda distraer y estar atentos a escuchar solamente la Palabra de Dios, que está en los labios del hermano Jonathan. Dios le bendiga. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. ¿Cuántos estamos contentos de estar aquí? Amén. Qué bueno, qué bueno. Vamos rápidamente a comenzar en esta mañana porque le comentaba al hermano que creo que está un poquito largo. Espero que no se me duerman. Y espero que entendamos el mensaje que Dios quiere para nosotros en esta mañana. ¿Cómo se titula el tema? ¿Alguien sabe cómo se titula el tema? Cristianos discapacitados. Cristianos discapacitados. Es un poquito fuerte el título, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros nos gusta ser llamados discapacitados? Bueno, quiero leer la definición de discapacidad para poder entender un poquito mejor. Dice, no es una enfermedad, no es una enfermedad, pero sí es una condición, es una condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia, ya sea física, intelectual o sensorial. Que a corto plazo afecta la forma de interactuar, a participar plenamente en la sociedad. Es una condición que nos afecta física o que podría ser física, intelectual y dice sensorial, pudiéramos decir espiritual. Y que nos afecta el participar en la sociedad. Y estamos hablando, en este caso, lo estamos trayendo aquí en la iglesia, y estamos hablando de la sociedad de nosotros. ¿Qué nos impide a nosotros participar en la obra del Señor? ¿Qué nos impide? Bueno, quiero que sepan, y si no lo supieron, a la hora de leer o escuchar la lectura bíblica, ¿cuál fue la pregunta de Cristo Jesús hacia sus discípulos? Están asustados. ¿Por qué están asustados? Dice otra versión, ¿por qué están con miedo? ¿Por qué están temerosos? ¿Acaso no tienen fe? ¿Y qué era lo que estaba sucediendo? Bueno, hay dos enemigos de la fe. Hay muchos enemigos, pero ahorita, en esta ocasión, vamos a hablar de dos enemigos de la fe que son gemelos. ¿Qué son gemelos? ¿Qué quiere decir gemelos? Bien parecidos, bien parecidos, ¿verdad? Pero no son las mismas personas. Y vamos a hablar acerca del temor. Y el temor, muchas veces, causa ansiedad. O al revés. Podemos estar ansiosos, y esa ansiedad nos va a causar temor. Y para eso quiero que vayamos rápidamente al libro de Marcos. Marcos, capítulo 4. Y vamos a estar viendo una escena que sucedió en un mar. Marcos 4, del versículo 38 al versículo 40. Marcos 4, del 38 al 40. ¿Ya lo tenemos todos? Espero que esta vez no me falle mi vista como la vez pasada. Dice a la palabra de Dios. Jesús, ¿cómo estaba Jesús? Jesús estaba dormido. ¿A quién puede dormir en medio de una tormenta? La hermana Verónica también. El hermano Moisés también. ¿Saben qué? Una de las cosas que nosotros pudiéramos decir que somos privilegiados. Es que muchas veces, muchos de nosotros, en este caso el hermano Moisés, la hermana Verónica y mi caso. Podemos dormir. Aunque haya tormenta, aunque haya mucho viento. Aunque haya relámpagos. Pero una de las cosas que a mí me afecta es que después de la tormenta, a veces queda una gotita. Clic. Clic. Y ahí ya no puedo dormir yo. ¿Quién sabe qué se deberá? Pero dice aquí la escritura que Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca. Con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, respondió al viento. Reprendió al viento, perdón. Y dijo a las olas. Silencio. Cálmense. De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Versículo 40. Luego, él le respondió. ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Por qué tenemos miedo? Muchas veces, la falta de fe nos hace que tengamos miedo. Muchas veces, la falta de fe nos hace que tengamos ansiedad. ¿Alguien sabe cuál es la definición de ansiedad? Una definición que encontré por ahí muy sencilla es que ansiedad es preocupación por el futuro. Temor es preocupación por lo que te está sucediendo ahorita. Y depresión es preocupación por lo que ya pasó. ¿Cuántos de nosotros aquí nos preocupamos por lo que ya pasó? Espero que nadie. Pero muchos de nosotros, como seres humanos, nos preocupamos por lo que nos está pasando y por lo que nos puede pasar. ¿Hacia dónde vamos? Pero Cristo Jesús, estaba él muy tranquilo. Estaba dormido en la barca. Y yo me imagino, nunca he estado en un barco, he estado en una lanchita y se mueve mucho. Y después de una tormenta o dentro de la tormenta, ¿cómo se va a estar moviendo ese barco? Mucho más todavía. ¿Podrá alguien estar tranquilo, dormido así? Ahora, los discípulos se concentraban más en el problema. Jesús estaba concentrado en que su Padre, como ya lo vimos hace un momento en la mañana, todopoderoso, podía acalmar esa tormenta. Podía acalmarla. Así que Él podía dormir tranquilamente. ¿Nosotros podemos dormir tranquilamente después de todos los problemas que tenemos? Después de todo que estamos pensando, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Por qué nos preocupamos? Si hemos encontrado en la palabra de Dios, que no importa lo que hagamos, por más que hagamos hoy, el mañana todavía no ha llegado. Y el pasado, ya no podemos hacer nada por Él. Lo que importa es el ahora. ¿Cómo reaccionamos ante nuestros problemas? ¿Cómo reaccionaron los discípulos ante esos problemas? No pudieron reaccionar correctamente porque ellos estaban tratando de sacar tal vez el agua del barco. No te importa que nos vayamos a ahogar, le decían a Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús estaba preocupado? Él sabía que no se iban a ahogar. Porque Él sabía en quién confiaba. Pero fíjense, vamos a ir rápidamente al libro de Juan. Capítulo 14 y versículo 27. Juan está un poquito más adelante. Mateos, Marcos, Lucas, Juan. Capítulo 14 y versículo 27. Vamos a ver qué es lo que Cristo Jesús nos dice a nosotros. Y creo que es un texto muy conocido por muchos de nosotros. ¿Nos conocemos ese texto? La paz os dejo. Mi paz os doy. No como el mundo la da. ¿Qué sigue diciendo? No se turbe vuestro corazón. No tengan ansiedad. Ni tengan miedo. Ni tengan miedo. No se turbe vuestro corazón. Ni tengan miedo. La paz que Cristo Jesús nos ofrece es una paz que el mundo no la da. La paz que el mundo ofrece es un mundo sin conflictos. Pero la paz que Dios ofrece a través de Cristo Jesús es que a pesar de esos conflictos podemos estar firmes. Podemos estar tranquilos como Cristo Jesús. Tal vez hasta durmiendo. ¿A cuántos de nosotros nos quita el sueño de los problemas? Los viles. ¿Qué estás pensando en los problemas? ¿Qué estás pensando en lo que tienes que pagar y no puedes dormir? ¿Alguien de nosotros? Pongamos a pensar en esto. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Es lo que Cristo Jesús nos ofrece. La paz. Para que nuestro corazón pueda estar tranquilo. ¿Quieres tener un corazón tranquilo? Una vida más llevadera, pudiéramos decirlo. Una vida mejor. Vayamos a los pies de Cristo Jesús. Llevémosle todos nuestros problemas. Y Él nos los va a cambiar. ¿Por qué? Por paz. Pero no como la paz que ofrece el mundo. Hay un salmo que hemos repetido muchas veces. Y que es el salmo más conocido. ¿Qué salmo es ese? El salmo 23. El salmo 23. Y hay un versículo que yo creo que también todos lo sabemos de memoria. Si es que no sabemos todo el salmo. El versículo 4. Salmo 23.4. Fíjense lo que nos ofrece Cristo Jesús a través de su palabra. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué no vamos a hacer nosotros? No temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Qué sigue diciendo más? ¿El 5? No, el 4. En esta versión dice, aunque cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. Porque tú estás a mi lado, tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Hay dos palabras aquí y dos artículos aquí muy interesantes. Tu vara y tu callado. La vara era lo que regularmente el pastor utilizaba para defenderse o para defender a sus ovejas. También la vara se puede utilizar o se puede relacionar con esa vara que tenía el rey. ¿Recuerdan cuando, espero que lo recuerden, si no ahorita lo van a saber, cuando Esther entró ante la presencia del rey? ¿Qué tenía que hacer? Recuerden, Esther no tenía una cita con el rey, ¿verdad? Nadie podía entrar hasta ante la presencia del rey o de un rey si no tenía una cita o si no se le había llamado. Si uno entraba ante la presencia del rey y no se le había llamado, ¿qué le pasaba a esa persona? Moría. Era ejecutada. Pero la vara del rey, si él la extendía, automáticamente era perdonada a esa persona. Cuando Esther entró, el rey, al ver que Esther no le habían llamado y que la ley decía que la tenía que matar, él inmediatamente tuvo que extender esa vara. O sea que la vara sirve como una arma, pero también sirve como perdón. Y dice, tu vara y tu callado. El callado era lo que pudiéramos decir hoy, o lo que le podemos llamar hoy, el bastón. ¿Para qué sirve el bastón? Para apoyarnos. Fíjense cómo es este salmo y cómo Dios nos da la seguridad que no importa por dónde pasemos, que tenemos a él que nos va a defender con su vara, que nos va a perdonar, pero también que tenemos su callado para poder apoyarnos. ¿Hay alguna razón para tener miedo? ¿Hay alguna razón para estar ansiosos? Vamos a ir rápidamente, aquí mismo, Salmos 27. Salmos 27, versículos 3 y 4. 27, 3 y 4. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón, ¿no qué? No temerá. No temerá. Aunque me ataquen, permaneceré como confiado, exactamente. Versículo 4. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. ¿Cómo dice la versión de ustedes? A ver si alguien me la puede leer. El versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Cuando uno demanda o cuando alguien pide algo, ¿cómo nosotros le podemos pedir a Dios? ¿A través de cómo? ¿De qué medio? De la oración. ¿Cuántos de nosotros oramos constantemente? ¿Cuántos de nosotros estamos en constante comunicación con nuestro Dios? Si no lo hacemos, seguramente esos miedos, esas ansiedades, esa discapacidad nos va a hacer que caigamos. No tendremos cómo defendernos. No tendremos en qué o en dónde apoyarnos. Solamente Cristo Jesús puede hacerlo. Vamos al Salmo 85. Salmo 85, versículo 8. Salmo 85, versículo 8. ¿Ya los tenemos todos? 85, 8. Presto mucha atención a lo que Dios dice. Pues Él da palabras de paz a su pueblo fiel. Pero no le permitas volver a sus necios caminos. Presto mucha atención a lo que dice Dios el Señor. Pues Él da palabras de qué? Da palabras de paz a su pueblo fiel. Pero no le permitas volver a sus necios caminos. Solamente aquí en la Biblia, solamente aquí en la palabra de Dios, encontramos la paz que necesitamos. La paz que necesitamos para seguir caminando por este camino donde está muy bonito todo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Solamente cuando prestamos atención a la palabra de Dios, que es la que nos trae paz, podemos caminar. Pero solamente cuando damos ese paso de fe, solamente cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él se va a encargar de mantenernos agarrados de la mano. Yo sé que todos vamos, bueno, los que ya estamos casados y que tenemos hijos, menos el hermano Jorge, podemos mantener a nuestros hijos de la mano, ¿verdad? Aunque ellos muchas veces no nos quieren agarrar la mano. Nosotros sentimos cuando ellos no nos quieren agarrar la mano. Pero aún así nosotros los tenemos agarrados, ¿verdad? Sentimos esa mano, sentimos esa acción. Muchas veces nosotros nos queremos soltar de nuestro Dios. Pero Él nos mantiene ahí, no a la fuerza. No a la fuerza, ¿sí? Sino con una acción de amor, como hablábamos hace un momento en la mañana. De una acción de decir, no te quiero dejar ir. Porque si te dejo ir, dice aquí, no permitas volver a sus necios caminos. Porque Él sabe que si nosotros nos soltamos, vamos a ir a perdernos nada más. Y ahí la importancia de mantenernos en oración. De mantenernos en el estudio de la palabra, de su palabra, porque esos dos combinados nos traen paz. Nos van a traer paz. Nos van a quitar esa ansiedad. Y no es que al momento de tener problemas podamos evitar esos malos pensamientos. Somos seres humanos. Y cada vez que tenemos un problema, los malos pensamientos pueden venir. De decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿O qué me va a pasar? ¿Cómo le hago? Pero inmediatamente esos malos pensamientos, podemos eliminarlos al decir, Señor, confío en que Tú vas a defenderme. Así como ese pastor, con su vara, defendía a sus ovejas, así Cristo Jesús nos defiende a nosotros. Porque nuestra lucha, ¿con quién es? No es con el vecino, no es con el hermano. ¿Contra quién es? Contestades, exactamente. Con espíritus malignos que nos quieren hacer caer. Y que muchas veces nos hacen caer. Y contra ellos, nosotros no podemos. No podemos. Pero, vayamos rápidamente a la invitación que nos hace Jesús en Primera de Pedro 5.7. Primera de Pedro 5.7. Esta invitación, esta recomendación que nos hace Cristo Jesús a través de Pedro, ya la habíamos estudiado algunas veces, ya la hemos leído algunas veces, tal vez ya la hayamos estudiado algunas veces. Quisiera que alguien la leyera, por favor, en su versión. Primera de Pedro 5.7. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vos. Pongan, dice, ¿algunas cuántas? Todas. Y cuando dice que es todas, ¿cuántas son? No podemos dejar ni una sola ahí. Sí, no podemos decir, Señor, yo de esta me encargo. No, dice, echemos, todas, dice en esta versión, preocupaciones y ansiedades en sus manos. Porque Él cuida de nosotros. Él cuida de ustedes. ¿Cuántas veces hemos cometido errores y hemos tratado de solucionarlos por nosotros mismos? Y en lugar de solucionarlos, los empeoramos. Y esta historia o anécdota la he escuchado muchas veces, no nada más de un pastor, sino de muchos pastores, o muchos predicadores también, de este niño que jugando con un jarrón, el papá le dijo, no juegues porque lo vas a romper. ¿La han escuchado? Y este niño sigue jugando y el papá nada más así lo está viendo y dice, lo va a romper ese jarrón. Y de repente el niño sigue jugando y el jarrón se cae. Y se quiebra. Pero el papá hace como que no lo ve para ver cuál es la reacción del niño. Y él así de reojo, como que no lo está viendo y el niño voltea para todos lados, se le queda viendo el papá a ver si lo había visto. Pues de seguro sí lo escuchó porque al romperse algo de vidrio, seguramente el ruido es muy fuerte. Pero al ver que el papá ni siquiera se mueve, el niño empieza a recoger. Empieza a recoger. ¿Y qué le pasa a este niño? Se corta. Y al ver la sangre, el niño empieza a llorar. En lugar de haber ido al padre, a decirle, papá, perdóname, mira, se quebró. Él quiso solucionar el problema diciendo, bueno, lo voy a esconder. Y si lo escondo, a lo mejor ni se dan cuenta de que ese jarrón falta ahí. Y en lugar de mejorar la situación, la empeora. Y muchas veces esa es la actitud de nosotros. No es hasta que nosotros reconocemos que hemos pecado, que reconocemos, ahora sí, como decimos los mexicanos, que la hemos regado. Es que tenemos que ir a nuestro Padre Celestial. No tratemos de solucionar los problemas por nuestra cuenta. Pongan todas sus preocupaciones en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Dice Mateo 11, 28. Venir a mí. ¿Algunos cuántos? Todos. Dios, Cristo Jesús, nos acepta a todos. No importa lo que hayamos hecho. Venir a mí todos los que estéis cargados y cansados y yo os haré descansar. Cuando traemos un problema con nosotros por mucho tiempo, lo habíamos explicado de esta manera. Muchas veces los problemas los queremos solucionar o no los queremos soltar. Y es como si trajéramos una mochila aquí atrás. Un backpack. Y cada vez que tenemos un problema y no lo solucionamos, le ponemos una papa. Y después otro problema, no lo solucionamos, le ponemos otra papa. Al ir caminando por la vida con esa mochila llena de papas, las papas se echan a perder. Se pudren. Y no huelen muy bonito, que digamos. No huelen muy bonito. Pero aparte las papas tienen un peso que es demasiado. Ahora imagínense, muchas papas. Podemos caminar, tal vez con muchos problemas. Y aparte de que caminamos con muchos problemas, no olemos muy bien, que digamos. Y tal vez nosotros no nos damos cuenta que no olemos bien. Pero la demás gente que está a nuestro alrededor sabe que no olemos bien. Y nos ve que no podemos caminar libremente. No es hasta que vamos a Cristo Jesús y Él nos dice, vengan a mí, todo el que esté cansado y cargado, que yo os haré descansar. ¿Cómo nos sentimos después de ocho horas o diez horas de trabajo? Y llegamos a la casa y nos sentamos. O nos recostamos. ¿Nos sentimos bien? ¿Pero quisiera estar todavía en el trabajo o quisiera estar en su casa descansando? Descansa uno. Hasta se quita las botas o los zapatos y... ¡Ay, qué rico se siente! Así, así nos sentimos. O así deberíamos de sentirnos cuando soltamos todo lo que traemos aquí adentro. Pero no con el hermano o no con la hermana. Ante Cristo Jesús. Y nos vamos a sentir tranquilamente. Vamos aquí mismo a Mateo. Capítulo 14, versículos 27 al 29. Mateo, capítulo 14, 27 al 29. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan que... ¿Dice igual a la mía o no? No tengan miedo, dice esta versión. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. Entonces, Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces, Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. El miedo nos hace ver... Ahora sigue como... Hay una frase o un dicho que dice ¿Moros con qué? ¿La conocen? Moros con tranchetes. No, es moros. Los moros eran... Los musulmanes. Y esa frase viene de España. Porque los musulmanes atacaron y muchas veces vencieron a los españoles. Y entonces, cuando ellos ya veían o escuchaban mucho ruido, el miedo los hacía ver que ahí venían los musulmanes. Les llamaban moros. Ahí vienen los moros con tranchetes. El miedo los hacía ver, tal vez, muchas veces, cosas que no eran. Y nosotros, mis hermanos, muchas veces por el miedo vemos cosas que no son. Y hacemos cosas también que no son dignas, tal vez, de alabanza, pero que también pudiéramos ponernos a pensar. Hace muchos años, a lo mejor algunos de ustedes ni siquiera habían nacido todavía, andábamos dos amigos y yo en una secundaria. Aproximadamente, vamos a decir, unos 30 años atrás, un poquito más de 30 años. Andábamos en una secundaria que no era nuestra secundaria. Y en esa secundaria había muchas pandillas. Nosotros fuimos, íbamos a visitar a algunas amigas que conocíamos, y fuimos exactamente cuando salieron todos. Salieron de la escuela, nosotros estábamos allá afuera esperando, y empezamos a caminar con estas muchachas. Pero el hermano de una de estas muchachas nos dijo, ¡Córranle! Porque en una esquina había una pandillita, había como unos 5 o 6 muchachos que eran de una pandilla. Y el hermano de una de las muchachas escuchó que dijo, ¡Vamos por la demás raza! Dijeron ellos. O sea, por los demás, para golpearlos. Y cuando nos dijo este muchacho, ¡Córranle! ¿Qué hicimos nosotros? El miedo, dicen luego, corrimos, y no les miento, hermanos, corrimos y corrimos y corrimos, y no nos cansamos. Y brincamos cerca, y no sé qué tanto hicimos. El miedo muchas veces nos hace hacer y ver cosas que no son. Y nosotros corrimos hasta que pudimos dejar esa colonia, pero por el miedo que teníamos. Así es que, Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús le dice a sus discípulos, ¡Vayan! Ahorita los alcanzo en la barca. Tal vez ellos dijeron, bueno, ahorita Cristo Jesús se sube a otra barca y nos alcanza. Pero al ver a Cristo Jesús caminando sobre el agua, ¿qué dijeron ellos? ¿Qué pensaban ellos que era? Un fantasma. ¿Existen los fantasmas? En la mente de muchas personas, sí. Existen los espíritus que nos asustan. Pero ellos empezaron a gritar y Jesús les dijo, no tengan miedo, soy yo. Y inmediatamente, pues, Pedro, que era el más, más, más valiente, dijo, a ver, si eres tú, dime que vaya para allá. Le dijo, sí, ven. Cuando Cristo Jesús nos invita a que vayamos, es porque nos quiere salvar. Cuando Cristo Jesús nos invita a que vayamos hacia Él, no es para asustarnos, es para salvarnos, no es para reclamarnos nada, sino para extender su vara y decirnos que, estás perdonado, yo te voy a defender, puedes confiar en mí, puedes apoyarte en mí. ¿Cuántos quisiéramos apoyarnos siempre en Cristo Jesús? ¿Cuál será el resultado de que nosotros confiemos en Cristo Jesús? De que nosotros confiemos en la palabra de Dios. ¿Habrá algún resultado para nosotros bueno? ¿Paz? Exactamente. Vamos a ir a Isaías 26.3, rápidamente. Isaías 26.3. Isaías 26.3. A ver, léalo usted, hermano, en su versión, por favor. Dice esta versión, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Dios nos da paz. La palabra paz aquí, en Isaías 26.3, es la palabra shalom. Y shalom es un don de Dios. Nosotros no podemos tener paz. Nosotros no podemos crear paz. Porque estamos en el mundo y somos del mundo. Y dice Jesús, yo no doy la paz como el mundo la da. Shalom es la paz que solamente Dios nos puede ofrecer. Pero solamente hasta que vamos a Él es que la obtenemos. Si no vamos a Él, ¿cómo vamos a obtener esa paz? Es prácticamente imposible. Salmos 29.11. Salmos rápidamente, porque el tiempo ya se pasó. Salmos 29.11. Y ahorita regresamos a Isaías nuevamente. El Señor, Salmos 29.11, el Señor le da fuerza a su pueblo. El Señor lo bendice ¿con qué? Con paz o en paz. Solamente a través de Dios podemos encontrar bendición. Solamente a través de Dios podemos encontrar paz. Él es el que nos bendice. Él es el que nos da la paz. Vayamos a regresar rápidamente a Isaías. Y con esto vamos a terminar. Isaías capítulo 30 y versículo 15. Y cuando estaba estudiando, cuando estábamos haciendo este estudio, me encontré con algo sumamente interesante. Isaías 30.15. ¿Ya lo tenemos todos? Dice la palabra de Dios. Esto dice el Señor Soberano. Bueno, mejor quiero que alguien la lea, por favor, porque la mía dice un poquito diferente. Porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo serás salvo, en quietud y en confianza serás vuestra fortaleza y no hicisteis. Hay dos palabras sinónimas ahí que habla. Dice, en descanso y en reposo ¿qué va a pasar? serás salvo. En descanso y reposo. ¿No es lo mismo? Descansar y reposar ¿no es lo mismo? Bueno, no es lo mismo. No es lo mismo. Ok. Descanso en sí, no sé por qué se lo tradujeron de esa manera, pero en mi versión está, sí está traducida como debería de ser. La palabra descanso ahí es Shubá que quiere decir regresar. Uno va caminando, Shubá se regresa. solamente cuando tú te regresas de tus malos caminos encuentras paz, pero también ¿qué? En descanso y reposo. Esa palabra reposo está conectada con el reposo que tuvo Dios cuando creó este mundo. ¿Se dan cuenta? En descanso cuando tú te regresas de tus malos caminos solamente cuando tú te regresas porque tú te diste cuenta que estabas mal vas a encontrar el verdadero reposo y ese reposo ¿dónde está? Está en Cristo Jesús pero también está en el sábado porque en el sábado tú vienes a encontrarte ¿con quién? Con Cristo Jesús. Vienes a encontrarte con Dios aparte de que te encuentres con tus hermanos lo más importante es encontrarnos con Dios es encontrarnos con Cristo Jesús es escuchar la voz del Espíritu Santo y si ustedes quieren si desean lean solamente los primeros versículos de cada una de las cartas de Pablo fíjense que tanto él sabía o que tanto él quería que los que leyeran sus cartas tuvieran paz en cada una de las epístolas de Pablo primera segunda Corintios Efesios Gálatas Timoteo todas esas encuentran ustedes al principio yo quiero que tú tengas paz cada vez cada vez que él escribía una carta él sabía que la persona que le iba a estar leyendo necesitaba paz tal vez él no supo él no alcanzó a ver la dimensión hasta donde llegaría hoy la palabra de Dios y él sabe que hoy bueno él no sabía pero nosotros sabemos que hoy todos nosotros necesitamos paz no necesitamos problemas no necesitamos ansiedades necesitamos paz solamente cuando nos regresamos de nuestros malos caminos encontramos el reposo que tanto necesitamos para nuestras almas que el Señor les bendiga oremos padre en esta tarde ya reconocemos que muchas veces tenemos miedo reconocemos que muchas veces nos hemos concentrado más en el problema que en la solución también oh padre a través de tu palabra nos das esperanza de que tú eres el único que nos puedes quitar ese temor y esa ansiedad es por eso oh padre que en este momento queremos ponerla a tus pies danos oh padre esa paz que necesitamos esa paz que nos libere de tantos problemas de tantas ansiedades esa paz que nos ayude a caminar con bien hacia la patria hacia el estado te pedimos oh padre perdón por nuestras faltas te pedimos oh padre perdón porque muchas veces no confiamos en ti ayúdanos oh padre en este momento a confiar en ti a confiar en ese gran sacrificio que hizo Cristo Jesús por nosotros a escuchar no solamente en este momento sino todos los días la voz de tu santo espíritu que nos quieres dar paz no como el mundo la da sino esa paz que solamente tú puedes dar acompáñanos hoy siempre en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo amén 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 Gracias.